hola espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra en este vídeo vamos a ver el toque básico de las marianas que se tocan por mi fa lo más importante de este toque es la entrada al cante que es como los tientos pero por arriba fíjate que tiene cuatro tiempos dos hacemos en fa y dos hacemos en mi fíjate uno dos tres cuatro para comenzar podemos hacer estos rasgueos con bajos siempre cosas facilitas estamos en el toque básico fíjate ponemos do y ahora dejando estos dos dedos aquí quietos otra falseta fácil para meter entre letras puede ser esta si quieres más falsetas puedes ver mi vídeo de falsetas de mariana aquí os dejo el enlace el acompañamiento al cante se basa en los tonos de la menor sol séptima fa mi y también el re menor poniendo antes en la séptima como de paso a do también como existen varias formas del cante de la mariana conviene ensayarlo de antemano y si no ha sido posible pues solo queda valerse del oído en ese momento podéis practicar el acompañamiento doblando estos cantes bueno y eso es todo gracias por vuestros comentarios me gusta y suscripciones hasta la próxima gracias gracias